Un fuerte aplauso para la que nos nutre todas las semanas. Por favor, Laura Pazio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenida. Estuvimos hablando de uvas. Es verdad. Estuvimos hablando de uvas el martes. Son excelentes. Me siguen diciendo, está prohibida para esto, está prohibida para lo otro. Yo sabía que ibas a tener alguna... Son espectaculares. Algún problemita con eso, ¿no? Diabéticos, pueden uvas, no pueden. Yo creo que la palabra prohibido no está buena. Yo creo que limitar la porción es la recomendación. Todo en su justa medida. Sí, una tacita de uva es genial. Tiene, mirá, tiene una sustancia que es reveratrol, que es hiper, hiper antioxidante. Nos fortalece el sistema inmunológico, hasta previene algunos tipos de cáncer. Esa fibra te hace que el índice glicémico no sea tan alto. Y entonces esto, el cuerpo lo toma diferente a que te comas un helado o que te comas una barra de chocolate de aquellos que no están recomendadas, que son las menos de un 80% de cacao. Pero no solo con uvas vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con algunas frutas. Mirá, una propuesta que hoy traemos, porque, ¿cómo como la uva? Tip, si vos mezclás la uva con un alimento de bajo índice glicémico... ¿Como la pera? ¿Como la pera? Esta uva te queda con menor índice glicémico, ¿está? Si vos sos diabético... Lo atenúa. Lo atenúa. Si vos, por ejemplo, sos diabético y combinás, por ejemplo, vamos a hacer un aguardo ahora, si ponemos la ensalada junto con la fruta, seguramente ese índice también va a bajar. Así que esa es la recomendación. Pero mirá, ¿sabés lo que vamos a hacer también? Sí. Vamos a preparar las dos cosas, porque tenemos una sorpresa, tenemos un cronómetro. No me digas. Nos van a cronometrar. Dios mío. A ver, ¿en cuánto? ¿Cuánto es el cronómetro? Tenemos, mirá, escúchame bien, tenemos 120 segundos a partir de que empieza el reloj. A ver si nos da. A ver si nos da. ¿Vos qué decís? Y bueno, vamos a tratar. Primero, antes de que arranquemos, vamos a decirle a la gente, entonces, cuáles son los ingredientes para tu preparación y la mía. Porque vamos a hacer una cosa cada uno, ¿eh? Vamos a explicar. Una cosa cada uno. Y mientras estamos, vos estás haciendo una cosa, yo hago otra. Exacto. ¿Está? Mirá, acá, vos capaz que mientras cortás ahí, eso que nos quedó, nos quedó una tazita. Mirá, acá tenemos una tazita de uvas y tenemos la pera. Y hielo, agua. Punto. Metemos, licuamos. Perfecto. Y vamos a preparar esta clásica Waldorf, ¿no? Sí, que en realidad es manzana. Sí. Apio. Sí. Nuez. Sí. Y acá tenemos unas uvas para decorar. Bien. Y vamos a hacer una salsita que va a ser aparte porque en realidad te la dejamos, si tenés ganas de ponerle, si no, otro aderezo que a ti te agrada. Que es justamente un yogur natural y una cucharada de mostaza. Mostaza, me encanta. Y le ponemos un chorrito de limón y ahí está. Yogur y mostaza delicioso. Laura, ¿estás lista? Sí, vos antes si te animás a cortar un poquito. Sí, yo te corto el apio antes. Perfecto. En un segundo. Ahí va. Y yo, mirá, le muestro a la gente acá. Tenemos el yogur para la salsa. Perfecto. Así ya le dejamos pronto. No, no es, chicos, no es que sea trampa. Esto es parte de la mise en place. Es simplemente tener picado un poquito de apio y nada más. Y Laura va a mezclar la mostaza con el yogur y está pronto. Y un chorrito de jugo de limón. Y el chorrito, y acá mirá la tenés, mirá qué rico. Bueno, muy bien. Nos están apurando, Laura, porque ellos quieren ver si nosotros lo logramos. Vos decís. Así que cronómetro en pantalla, lo están viendo en este momento. Y a la cuenta de 1, 2, 3, vamos a comenzar. Dale. 1, 2, 3, arranca. Dale. Muy bien. Uvas. Uvas. Peras. Pera. Ahí va. Y vos estás con... Y yo estoy, mirá, con la ensalada. Bien. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito de manzana. Ojo. Yo voy a arrancar a licuar, ¿eh? Mirá, ponele una manzana que está buenísimo. Tenemos el apio. Sí. El apio lo tengo picadito acá. Más o menos, mirá, que le pongas media manzana. Está más que bien para una ración, ¿no? Está más que bien. Y ahí tenemos el apio. Mirá, me está ayudando Marcelo, pero vos, Marcelo, tuyo que nos da, pero espectacular. Estoy, mirá, ¿eh? Arranco. Las nueces. Me encanta el efecto del hielo cuando te deja frozen, el smoothie. Qué rico. ¿Tostaste un poquito las nueces? Sí, las tosté, gente. Qué rico. Para que quede bueno. Y bueno, y la ensaladita, que en realidad... A ver. Tengo más apio, si querés, ¿eh? Vos, si tenés una cucharita, ya le voy poniendo un poquitito. Cucharita ya voy. Estamos prontos, ¿eh? Mirá. Voy para ahí. Ya está la ensalada. Acá tenemos nuestros cubiertos, acá tenemos una cucharita. Qué bárbaro, mirá. Revolvé todo. Estamos muy bien de tiempo, ¿eh? Estamos espectaculares. 44 segundos. Ya estamos. Lo que sí, tenés que optimizar. Mientras vas haciendo una cosa, vas licuando, va la otra. 30 segundos. Voy a agregarle más hielo porque lo quiero un poquito más frozen. Mirá qué rico todo esto. Hiper saludable. Tenemos proteínas con el yogur. No es necesario azúcar, no es necesario edulcorante. Acá solo el dulce de la fruta. Solo el dulce de la fruta. Mirá. Tenemos el limón que lo que hace es absorber, que mejora absorción del hierro, de la verdura. ¿Ya hiciste la ensalada? Ya terminé, no sé. ¿Gané? Yo también terminé, chicos. Divino. Miren, ahí estoy. Ahí estoy. Estamos, servimos y te dejamos esta propuesta. Mirá qué bueno. Mirá esto. Mirá. A ver. Mirá. ¿Qué te parece? 4, 2, 1. Estoy. ¿Estamos? Estoy. Levantá las manos. Tiempo. Estamos prontos. Tiempo, Marce. Qué genia. Yo que los cinco. Qué genia. Chicos, más saludable que esto, más saludable que ella, Laura Facio, no hay. Así que, por favor. Estás para una foto. ¿Qué te parece? ¿Lo sacan una foto? Ahí. ¿Ves? Esta es la foto del plato. Esta es la foto para vos. Espectacular. Ahí. Esa es la foto. Gracias, Laura. Gracias. La verdad. Propuesta para tu día. Muy bueno. Te agradezco muchísimo. Chicos, despedimos a Laura Facio con este fuerte aplauso. Gracias, Laura. Como siempre. Espectacular. Gracias. 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 Gracias.